Flores, montaña, café, agradable clima y buena música lo esperan del 15 al 17 de febrero en el Boquete Jazz Festival. Un homenaje al maestro Víctor Vitín Paz, nuestro anfitrión musical. Disfruta de los sonidos exóticos del bambú sax, el jazz tradicional de Carlos Campos Trío y la melodiosa voz de Luz Acosta. Directamente desde Suecia, el cuarteto de Jonas Kojomar. Y el domingo 17, asista con toda su familia al espectáculo totalmente gratis en el Parque Domingo Médica en Boquete. Y por favor, que no falten.